Muy buenas amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo capítulo de Assassin's Creed 4 Black Flag Estamos a punto de acabar la historia de Edward Entraron en el observatorio A ver que nos encontramos Estamos justo en el desenlace del juego ya No se cuantos mas capítulos puede quedarle Despeja la selva Pues si, que vamos a hacer si no Objetivos opcionales Uy, desapareció Incapacita a todos los guardiores estando desarmado Desarmado, está desarmado Bastante, a ver, ahí hay uno Está escondido ahí Me parece que aquí hay otro Aquí voy a tener que avanzar así Porque estos tíos van a jugar al Al pillar por sorpresa Nardo narcótico ahí Toma Se queda sobao ahí Indígena Toma ahí Fuera Ahí hay otro Vamos Lanzaremos aunque solo me queda un nardo más Venga Aquí hay otro Está minado esto al final Lo que no entiendo Cuando le disparas un dardo ¿Por qué se levantan? Tienen que caer ya directamente Están medio sentados Venga ¡Hale algo! ¿Dónde está? Ahora Por aquí Presente de guardianes Me marcaba una barra Como que está limpia la zona Esta zona está otra vez cargada Ha salido la barra llena ¿Veis? La barra amarilla Perdonad que esté todo el rato Haciendo el cambio este Es para ver Exactamente dónde está Mira, ahí hay uno Ya no tengo dardos Quiero un tiro Si no me sacan del escondite Vengan hacia mí Ahí hay otro Allí al final hay otro Fuera Vamos Eso es Ya no hay nadie más Un poco más despoblado Esta zona de la selva ya Vamos Cuidado con el cocodrilo Lo quiero ver otra vez Ya me mató Una vez uno Vamos a quitarle la piel Ahora lo echamos Ahí está Hueso y piel de cocodrilo Y otro Estoy demasiado lejos Acercarnos un poco más Ahora sí Uy, aquí me está viendo uno Me está viendo uno Cuidado Cuidado Y el apocalipto Y... Este aquí Fuera Aquí hay uno Una más He visto algo en el agua Uy, me tira Me tira un gardazo Toma, toma Fuera Vaya Hay uno más Ahí está el cocodrilo Ahí hay un tío Escondido La bulla que voy haciendo En el agua Lo entiendo Como no Joder Ahora sí Venga Avanzar ya de una Puñetera vez Está a 160 metros El objetivo Pues la entrada Al observatorio Espero que no me hagan Otro tramo de selva Aquí hay unas pequeñas cabañas ¿Esto qué es? Un conejo Una liebre O alguna cosa así ¿No? Cangrejos Y más guardianes Bueno, si los guardianes están ahí Es por algo El observatorio No puede ser nada bueno No, no llego Venga Toda la pierna Este viene Medio mosqueado Vamos a hacer aquí Un último mojicano Tirando Por los barrancos Alto Ese puente Que me fío yo bastante Por aquí ¿Por dónde voy? Un cofre Genial Vamos a ver Vamos a ver Que tiene Pues 153 reales Tierra de oro Seguir avanzando Tendremos que cruzar Por ese puente Chupo Mira El real te lo voy a pillar De espaldas Vale Genial Mira Último mojicano Este hay dos abajo Ahora hay que matarlos, ¿no? Jora No hago ahí yo Vamos a sacarle la munición Y continuamos Ahora hay que subir otra vez Ahí hay una rampa Ahí hay uno Este me ha visto Este sí me ha visto No he perdido de vista Fuera Tenían que ser más difíciles Algunos enemigos La verdad es que Este Assassin Difícil, difícil El barco Poca cosa más Bueno y las misiones Esas que tienes que ir siguiendo Las conversaciones Y todo lo demás Son bastante también Complicadas en algunos momentos ¿Qué he hecho? Lo he empujado Vale, el tío tampoco tenía muchas ganas de pelear Este está desayunando O almorzando El pobre ya no Se ha sentado mal la comida Vamos a abrir este cofre Mira cocos aquí Los 169 reales Que hace tanto dinero esta gente Ven Pero que poco avispados estos Va a estar toda su vida En la selva Mira a Eduard Que viene de la ciudad Todos dándome la espalda Pero no lo entiendo Despeja la selva Y todos dando la espalda 109 metros Están colgados aquí Están piratas Están los huesos Vamos a avanzar Aquí viene a ver un montón Porque estamos muy cerca Muy cerca Mira Ahí uno arriba ¿Es un tío o es un mono eso? ¡Es un mono! Pobre monete Pobre monete A ver que me tienes Ahí piel de mono Aullador Guay Supongo que podría hacerme algo Con la piel Necesitaré alguno más Pobre monete Ha recibido un tiraco ahí Sin comer Ahora voy a verlo Bueno Aquí por donde subo Por aquí Ojo Ojo Este tío Ven aquí Eso es Vaya parece Estás recibiendo La de tu vida Aquí hay un fragmento De estos Voy a intentar conseguirlo Ya puestos Pasado Y es que me han dado ¿No? Si me tendría que haber dado Este Pero ¿Qué? Tanto chillido Cuando me acerco Si luego no hacéis nada No chilléis tanto Coño Dejar a los monos Solo que huyen Y ya está Aquí otro cofre Pues esta gente Estaba llena de cofres Ahí está Bajuntos y picos reales Otra vez Estoy forrando aquí En esta isla Para vivir Cuenta que el observatorio Este plagado de tesoros Ya Entonces ya Que sí Sí Por Vamos a poner rama Y Estoy hasta aquí Hay uno Que es el valiente De la aldea Seguir Y otro Esto tiene que ser el observatorio Ya no hay más camino Pero venga igual Eso es Creo que me falta uno Esto va a hacer un edificio de estos nuevos Estos arquitectos que hacen una edificación más feos A ver Aquí No puedo subir No Ok Ahí hay un tío que me está tirando dardazos Hay que localizarlos sí o sí Es un peligro Y ese tiene que ser el último que me queda ¿De dónde está mi tío? A ver A ver A ver Esto es un cacho ¿Dónde coño está el tío ese? Ahí hay uno Si será el mono Hay que probarlo Pero no puede ser que el lardo me venga de un lado y de otro Y creo que solo me queda un tío O sea el mono Me da en su estampa Ahora no veo nada Ahí hay uno Ese es un mono Es un monito Ahora lo voy a hacer yo al monito ahora A ver dónde está el pavo este El larditos ¿Dónde estás? Se valiente Sal de una vez Bueno pues parece que no Tampoco puedo entrar Hasta que esté limpia la zona y venga el rovers Así que espero que otra vez Que el juego no se haya bugueado Tío no puede ser Me viene de abajo El lardo ¿Dónde coño está ese pavo? Aquí imposible O sea Que la vista de águila no me diga que el pavo está ahí Que no haya asomado ni un codo ni la rodilla ni nada Muy raro Esto es el observatorio Todo este Un lugar casi sagrado Solo necesito una gota de sangre A ver Tío es cómodo eh El otro viniendo a la caja Los otros tres No sé a qué coño vienen Voy a coger la munición Por si acaso Si estaré preparado Porque el rovers este no me fío a nada Se me va a soltar la caja ya Y la puerta se abrirá Después de casi 80.000 años Hostia Dios Roberts ¿Te has vuelto loco? Al contrario Edward Estos perros habrían enloquecido al contemplar lo que hay tras la puerta Pero tú Sospecho que tú estás hecho de otra pasta Qué cabrón Ahora coge ese cofre Y tráelo aquí Claro Te hace falta uno ¿no? Los pobres han pateado la selva para Acabar aquí Sucio y decrépito No es como recordaba Pero han pasado 80 milenios Sandeces Eso es imposible Mira donde pisa Capitán Debo admitir que estoy bastante sorprendido por esta nueva vocación mía Y te resultará curioso saber que tengo mis propias normas de conducta Un credo propio ¿eh? Sí Para mantener la paz Por ejemplo No admito las apuestas en cubierta Pues provocan más conflictos que camaradería La deserción en combate está prohibida Y exijo a todos que mantengan su equipo y sus armas limpias y preparadas en todo momento Muy sensato Muy sensato La desobediencia se castiga con la muerte Mira este lugar Hermoso ¿verdad? Sí Como sacado de un cuento de hadas O uno de esos viejos poemas Hace tiempo había muchas historias sobre este lugar Historias que se convirtieron en rumores y luego en leyendas La inevitable transformación de los hechos en mitos antes de caer en el olvido Más frascos de sangre Sí Estos cubos contienen la sangre de gente antigua Sí Está lejos esto ¿No? En tu tiempo fue una raza maravillosa Cuanto más hablas menos entiendo tus palabras No espero que lo hagas Pero recuerda una cosa La sangre de esos frascos ya no vale ni un real para nadie Algún día puede que eso cambie Pero no será ahora ¿Quién ha hablado? ¿Qué es ese ruido? Ah, sí Una medida de seguridad Un momento ¿Cómo que un momento? A ver qué va a pasar aquí Ya está ¿Entonces qué es este lugar? Imagínatelo como un catalejo como el que llevan los marineros Un dispositivo capaz de ver a grandes distancias Esto es brujería No, es el señor Jack Rackham En alguna parte del mundo En este mismo instante Nasau ¿Esto está sucediendo ahora? ¿Vemos a través de sus ojos? Sí No lo sé, Jim No tengo ni idea de pilotar barcos No es trabajo para una mujer Pamplinas Conozco a docenas de damas que saben anudar velas y girar cabrestantes ¿Y me enseñarías a luchar? ¿Luchar con un sable? ¿Y a usar una pistola? Eso y mucho más Pero debes desearlo y esforzarte Para tener éxito esto no se puede hacer a medias ¡Eh! Chico Estás intentando ligar con mi moja Apártate O te rajo Cierra el pico, Zascandil No te atrevas a llamarme, chico ¿En serio? Chico Un grupo curioso Sí Probemos otro El gobernador Goods Rogers Ah, por este tengo que ir todavía Cambia de... De CD Es una idea audaz Pero debo meditarla detenidamente Debes sugerir una declaración de lealtad a la Cámara de los Comunes Un juramento, un gesto Y una simple gota de sangre... ¿Qué pasa, Roberts? A hacer eso Puede que los ministros me den problemas Pero debería ser fácil convencer a la Cámara de los Lores Adoran la pompa y la circunstancia Exacto Diles que es una muestra de lealtad al rey contra esos asquerosos jacobitas Sí, muy bien Ah, estos templarios La clave está en la sangre Debéis conseguir una muestra de cada hombre Debemos prepararnos para el observatorio ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos, Eduard? Este tío ahora con esto... Va a ser peligroso Brujería, eso es lo que es No tanto Todos los mecanismos que dan luz a este dispositivo Son cosas físicas Antiguas, sí Pero no sobrenaturales ni extrañas Con esto seremos los amos del océano Oh, qué ambición Oh, ¿veis? En mi código no hay nada cerca de la lealtad, chico Has cumplido tu parte Pero nuestra sociedad ha terminado Date por muerto, Roberts Bueno, pues ahí está la tradición Hay una salida Vamos a ver si podemos salir de aquí ¿Por dónde? Mira, por aquí Por aquí se puede ver, sé que sí Y bueno, pues ahora todos son enemigos Bueno, mi tripulación, evidentemente Vamos a subir Al salón Se ha ido ya con la... Oh, oh, oh Me queda encerrado Se ha ido con el cráneo ese Que le voy a poner el cristalito Y aparece dónde está Lo que no sé si hace falta que esté aquí en el... En el círculo este para saber Eso Y esto va a estar complicado Aquí no voy a saber Por dónde ir Y cómo salir A ver No, ahí no puedo Bueno, pues la verdad es que llevo bastante rato por aquí Por la cueva No encuentro La salida Y al final parece que he encontrado una brecha por allí Y estoy intentando acceder A ella Espero que este sea el camino correcto Por estos salientes Veis Allí está la brecha Y por aquí Quizás sí que pueda Escalar Vamos Eduard Dime que sí Por aquí tampoco Por allí Será allí Bueno Pues vamos a intentarlo Está... Está bien hecha Esta... Esta mazmorra No es algo que ves evidentemente Por ahí Bueno, habrá gente que sí La haya encontrado al momento Voy a ir desde aquí Hacia allí Esto depende también De la situación En la que se encuentre Por allí La marca Acércate Antes no me ponía nada Acércate Acércate Ahora sí Ahora sí Sube Venga ¿Y ahora qué? Vale, 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 vale Por aquí nada ¿No? Vuelto para atrás Tengo que hacer un salto Apoyándome aquí RT impulsa Para impulsarte hacia atrás Me da bien Pues No, no se me dio bien Me equivoqué Me equivoqué Dios Tanto tiempo Tanto tiempo Assassins Vamos Eso es Uff Normal Mira hay un fragmento ahí Eso me da igual Pero bueno Ya he conseguido Dos de cinco fragmentos De Ranimus En Lock Bay Aquí está Aquí está la brecha Aquí va a darse falta Que me caiga aquí Me está creciendo Hasta la barba Aquí dentro de la cueva Vamos Eduard Escapa de una Puñetera vez Aquí Vamos Ahí 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 Eso es Saltito Y acá vamos Exterior Por fin Uff Uff Por la caída No sé si Uy Uy Que me lo doy Que me lo doy Me lo estoy dando Agárrate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy agallado en la palmera Tío Dejadme tranquilo No Medio pocho La bajada me ha dejado Medio jodido Uff Que mal estoy Sobrevive Voy sangrando Pero bien Y ahí está La tripulación De rovers No hay otra Estoy muriendo Están llegando Las alertas De las misiones Que han mandado A los barcos Todos han acabado Con victoria Pero yo estoy aquí Medio pocho Rovers Hijo de la Uy Cabrones Y vienen a por mí Y vienen a salud Salud Yagdo ha huido Eduard Es lo bueno De la democracia Muchos votos Valen más que uno Podrías navegar Conmigo Pero Con un temperamento Como el tuyo Acabarías Matándonos A los dos Por suerte Sé que el precio Por tu cabeza Es generoso Y pretendo Reclamar Al rey Has ¿Has visto El interior De una prisión Jamaicana Chico? Dime ¿Cuál? Preso Encima preso Misión completada Recuerda 3 El observatorio Espero que os haya gustado Ya sabéis Like y suscribiros Y estamos en la recta final De este Assassin's Creed 4 Black Flag Os espero en el próximo capítulo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!